y bueno vamos con la academia ok oye que por cierto la ropa y las cosas los accesorios que anda usando lora cortés están muy peculiares no este arete que traía en la nariz el domingo que la gente decía ay mira es la lechita que le quedó cuando tomó si había muchos memes y lo decían ella ella quiere que le expliquen cosas yo quiero que me explique que trae en la nariz bueno pero pues es que es un arete de nariz de la india pero si está pero si está peculiar no si está diferente bueno total que que crees que está pasando en la academia que es homofobia otra vez otra vez resulta que los que ven el 24 7 que además son lo máximo y me cuentan unos chismes increíbles resulta que estaban viendo que cada que nelson este participante que además es de los más profesionales pero es abiertamente gay y además no tiene reparo como debe de ser él cuenta su vida como es sin problema no los problemas los tengan los demás porque él entonces le empieza a contar sus cosas sus vidas sus amores y desamores sus todo y que en eso casualmente se la cámara se va a otro lado se va donde están rezando el rosario de tv azteca este hoy que muchos son en tv azteca la señal con valor y no sale con eso que pasó y te aseguro que si les preguntas dicen es que porque es un programa familiar y aparte es el 24 7 en el 24 7 pues porque tiene que haber censura no no así que hay si son unos muchos o reyes y hasta lolita ya dijo que le andó haciendo ahí no claro te acuerdas que el otro día cuando fue lo de la marcha y todo lo ya de corteza y también y horacio no bueno horacio pero también ahora sí o como que no dice absolutamente william valdés pero el william nunca dijo a la casa que dijo acuérdate que fue y dijo ahí con los alumnos que era gay que era gay ya poco ya salió y no lo censuraron no sabríamos no se pudo fíjate que por cierto ya ves que la semana pasada entonces el del romancito con la netita era puro otra estrategia eso es muy el otro día este cómo se llama te acuerdas que william valdez estaba peleando con un alumno que porque le dijo aún póngale una m el príncipe y entonces resulta que se andaba ya que no que tú que me dijiste que no sé que ya andaba gerudito gerudito es un youtuber y entonces dice gerudito que para él fue muy incómodo que no hallaba dónde meterse porque él estaba haciendo una dinámica completamente diferente y de repente william se pone a le estalla la tacha y se pone tan mal y entonces gerudito pues como que decía dónde me meto qué es esto es a esto no vine no pero bueno son cosas que se salen de control ahora te voy a decir una cosa ayer no o sea como como explico esto estaba viendo la voz me puse a ver la voz yo también estuve viendo la tija para los que nos ven fuera de méxico en esta edición está yuridia joshua vela hash y david bisbal ok resulta que es que es como ver otro mundo como ver otro canal el casting es extraordinario hay unas voces increíbles entiendo que la voz no está en mediática en este momento no sé por qué pero no es mediática no 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 trascienden las notas porque no hay morbo no hay chisme no no hay mejor hay talento y entonces estoy sorprendido cómo es que la misma televisora tienen un reality de calidad bien hecho con muy buena audiencia con muy buenos números de rating tienen una 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 edición de la voz muy digna con grandes coaches de nivel internacional en el caso de bisbal no es súper internacional y por otro lado en esa misma empresa hay un terrible reality llamado la academia hecho con las patas estaba viendo en la voz a adriana foster si yo también me detuve en adriana foster a ver esta mujer tiene unas voces más increíbles increíbles de la industria ella ya empezó una carrera hace años pero se frenó por muchas cosas personales no personales de todo pero tiene una voz que te te caen los chones de increíble se regresa y entonces le cae mucho hate en redes y muchos dicen pero yo hice una carrera y dices tú a ver a ver erica el coser ganó la academia y fue la voz y fue la voz laura caro ya estamos estaba en la academia con una carrera pero erica ganó el primer que ganó gustavo lara gustavo lara que como se ofendió cuando no supimos quién era la de la de la de los este timbiriches la que también armó lío en la voz si la de muriendo lento andale esa mera entonces no es la primera vez que una cantante o un cantante que ya hizo una carrera pero que se interrumpió por diversas cosas de la vida viene y quiere ser la voz méxico la voz méxico no es para principiantes no es una academia no es una academia eso es un formato absolutamente distinto mucho más generoso en otros sentidos pero bueno llega adriana me refiero generoso a que tiene como más amplio el rango de edad no si eso sobre todo entonces adriana foster de verdad que vos está increíble sigue ahí porque ayer ganó la salvaron no 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 la salvaron sino que ganó el knockout ya no claro ajá y sigue ahí no le pierdan la pista porque está retomando una carrera y esta mujer está brutal vez compositora no sí que si voy a ver es no 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 de verdad esta chava está de que sigan la sigan la por favor porque en serio es una voz impresionante y ella debería de ser la voz méxico fin del comunicado firma al éxito está con con hash con hash sí y que el otro chavo también lo salvaron al no me acuerdo el nombre pero también los se fue con josh favela que qué curioso porque lo criticó le dice tú como que tu voz no sería muy comercial y luego lo pide y se lo roba ok claro sí sí muy raro como digo una cosa digo que yo no sabía de hash el otro día lo vi con jordi rosado que las hash son gringas no bueno méxico americanos pero crecieron en eeuu y entonces cuando cuando las lanzaron en méxico les dieron cursos cursos en méxico para explicarles méxico a poco ganas de que era el chavo del 8 de que era esto de que era que yo porque eran niñas gringas no sé si hablaban estos años y cruzando la frontera muchos niños no saben puedes explicar todo que era la chimoltrufia pero todo eso y por qué la chimoltrufia pues no se me hubieran dicho quién es maría félix quién es que también 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 les explicaron pero a ver uno de los programas más importantes a nivel internacional a donde vayan les iban a hablar del chavo y ahora tienen un corrido a la chimoltrufia jesús controlate no puedo alés no quién fue